Allá donde se cruzan los caminos, donde el mar no se puede concedir, donde regresa siempre el fugitivo, pongamos que hablo de Madrid, de Madrid. Donde el deseo viaja en ascensores, un agujero que da para mí, que me dejo la vida en sus rincones, pongamos que hablo de Madrid, de Madrid. Las niñas ya no quieren ser princesas, ya los niños les va por perseguir. De Madrid, dentro de un paso de ginebra, pongamos que hablo de Madrid, de Madrid. De Madrid. De Madrid. E. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!